Seguimos, estamos en la tertulia de este miércoles 16 de agosto del año 2023. Estamos con Mariela de Marco y Teresa Herrera, cada una en su casa. Buen día, ¿cómo andan? Buen día. Buen día, Emiliano, ¿cómo estás? Y con Daoís Uriarte y Diego Irazabal acá en el estudio. ¿Todo bien? Todo bien, todo bien. Bueno, vamos al segundo tema de nuestra agenda. En Paraguay, Santiago Peña asumió ayer la presidencia de la República en una ceremonia en la que estuvieron presentes los mandatarios de Argentina, Alberto Fernández, Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva, Uruguay, Luis Lacalle Pou, Bolivia, Luis Arce y Chile, Gabriel Boric, entre otras autoridades. En su discurso, Peña dijo que en su mandato se propone ejercer un liderazgo firme y ético y se mostró determinado a que Paraguay vuelva a ser una gran nación. Según Peña, es hora de llegar a un pacto para alcanzar la calidad de vida que se merecen las familias paraguayas, donde el consenso sea una obligación. El éxito es lograr que todos los paraguayos estén mejor y que el mundo sea testigo del resurgir de un gigante. El presidente Peña también prometió convertir a Paraguay en centro de la integración latinoamericana y agregó que centrará sus esfuerzos en mejorar el funcionamiento del Mercosur y perfeccionar sus acuerdos. Formado en la Universidad de Colombia y exfuncionario del Fondo Monetario Internacional, Peña integra el Partido Colorado de Paraguay. Su padrino político es el expresidente Horacio Cártes. Al final de la ceremonia de Asunción, el presidente de la calle POU hizo declaraciones a la prensa, aseguró que el buen vínculo bilateral que tuvo con el anterior presidente Mario Ado Benítez va a continuar con esta nueva administración. Regionalmente y geopolíticamente Uruguay y Paraguay se complementan. Nosotros tenemos una aspiración de hace muchísimos años, la cual nos ha traído Asunción más de una vez, que es el puerto de salida del océano de Paraguay. Vamos rumbo a eso. Hay importantes capitales paraguayos invirtiendo en tierras, costas sobre el río Uruguay, para eventualmente construir un puerto. El embajador paraguayo ya está haciendo lo propio. Le hemos hablado con el presidente saliente y con el presidente entrante. Entonces, a raíz de la asunción de Peña como nuevo presidente, les pregunto, estimados tertulianos y tertulianas, ¿cuál es la importancia de la relación Uruguay-Paraguay? ¿Qué resultados arroja? ¿Qué potencial hay en ese vínculo para desarrollar de ahora en adelante? Arranco. No, hablemos de Paraguay. No está nuestra conversación habitualmente. No, no está. Y yo creo que todos los uruguayos sentimos como una especie de culpa con Paraguay. Bueno, encima de eso, ¿no? De haber participado en el genocidio más importante de América Latina independiente. Pero bueno... Estás aludiendo a la guerra... A la guerra. Porque no fue una guerra común, fue un genocidio en parte. Pero... Tenemos eso, ¿no? Ese es un vínculo con Paraguay. Otro viene por el lado del fútbol. Siempre hay una pica deportiva, tanto a nivel de clubes como de selección. Y después está todo el tema de Paraguay como base de narcotráfico y negocios oscuros, ¿no? Pero la parte buena, digamos, es que de alguna forma los dos países más chicos del Mercosur sienten la necesidad, deberían de sentir la necesidad de apoyarse mutuamente. Como pasó justamente en la Guerra Grande, que en determinado momento en realidad la Guerra Grande empieza por ahí. Yo creo que es muy importante tener el vínculo con Paraguay. Cierto que es muy difícil porque políticamente, y bueno, yo estaba escuchando el discurso, ojalá Peña cumpla con lo que dice, porque es muy linda la palabra. Ahora, es difícil, honestamente, a mí se me hace un poco difícil aceptarlo cuando en realidad es el delfín de Cartes. Sabemos que Cartes es una persona cuestionada a nivel internacional por sus vínculos innegables con el tema del narcotráfico. Sí, sí, señalado por Estados Unidos. Y también, por el otro lado, hereda la historia del partido colorado, el partido de Strone, el partido de la dictadura. O sea, siempre es complicada esa situación, ¿no? Y eso yo creo que ha complicado muchas veces la relación entre Paraguay. Me parece muy buena la idea de que Uruguay y Paraguay pudieran, sobre todo que fuéramos la salida al mar, digamos, de Paraguay. No entiendo mucho lo de que se están comprando tierras sobre el río Uruguay. Porque ahí no veo la salida. Creo que la salida sería, efectivamente, que nosotros tuviéramos otro puerto oceánico donde Paraguay pudiera colaborar. Pero bueno, también es cierto que, pese a las declaraciones del presidente de la República, el presidente de la República nunca logró que el presidente anterior de Paraguay lo acompañara en sus planteos definitivos con respecto al Mercosur. Más bien que estuvo siempre más ligado a los planteos del Brasil de Bolsonaro. En fin, veremos. Es un nuevo gobierno, pero realmente, por el discurso me gusta, lo que en sus antecedentes no. Entonces veremos qué es lo que pasa. ¿Tú qué decís, María, a propósito de la relación Uruguay-Paraguay? Yo creo que desde el punto de vista político, referido al Mercosur, es muy importante que Uruguay coordine con Paraguay, ¿verdad? Porque si no, el Mercosur termina siendo el lugar donde se imponen los dos grandes. ¿Qué es lo que en realidad pasa? El problema es que lo de Uruguay con Paraguay pasa más por la retórica que por otra cosa. De hecho, los vínculos comerciales de Paraguay con Brasil y Argentina son mucho más importantes que con nosotros. Por ejemplo, le venden a esos dos países toda la energía eléctrica excedente que tienen, que es muchísima por la cuestión de las represas hidroeléctricas, ¿verdad? O sea, Paraguay tiene el 100% de esta energía eléctrica renovable y le sobra un montón que lo venden a esos, todo a esos dos países. Entonces, es natural que a la hora de tomar decisiones concretas, digamos, sea prudente. Por otro lado, esa cuestión de Uruguay como Montevideo, como el puerto natural de Paraguay, es una cosa, es tan entredicho en la medida en que se está construyendo o planeando, no sé bien, la ruta transoceánica que une nada más y nada menos que el puerto de Santos con Chile pasando por Paraguay y Argentina. O sea, hay que ser prudente con esa cosa de que, ¡ay, es tan fácil! ¿Nosotros somos su puerto natural? No, somos su puerto natural porque Paraguay tiene una preferencia por el transporte fluvial, pero vamos a tener que competir con Santos. No me parece mal, en realidad, tener que competir. Y después, bueno, yo qué sé, Paraguay podría ser una tierra de oportunidades para Uruguay porque es un lugar, es un país que ha tenido crecimiento del PBI excepcionalmente altos en las últimas décadas o los últimos 15 años, digamos. Pero el problema es que todo eso está contaminadísimo por el tema de la corrupción, no solo en narcotráfico, que también, recordemos que las sanciones a Estados Unidos, de Estados Unidos al expresidente Cártez, que como dice Doís, es el padrino político del presidente Santiago Peña, fue por, o Sebastián Peña, perdón, fue porque lo calificó como autor de corrupción rampante, corrupción rampante, es muy fuerte esa expresión. Entonces, digamos, eso me parece que limita que inversores uruguayos puedan decir, bueno, vamos a invertir en Paraguay, que es un país que tiene todo para crecer, digamos. Es una tierra de oportunidades. De hecho, hay muchos uruguayos trabajando allá. Pero hay muchos uruguayos invirtiendo en Paraguay también. Sí, en tierra. En tierras, en tierras, ese es un gran capítulo, pero no solo, no solo en tierras, hay inversiones en otros uruguayos. De hecho, digo, yo qué sé, hubo banqueros uruguayos allá, ¿no? De mala memoria. Ahora hay uno. Claro, el tema es ese, que cuando un país está tan contaminado por la corrupción, la gente, digo, mucha gente dice, ahí no. Y eso creo que limita un poco nuestro vínculo con Paraguay. Seguimos, Teresa. Yo he ido muchas veces a Paraguay a trabajar como consultora y realmente es un país muy interesante, ¿no? Bien diferente a nosotros, un país que se ha crecido mucho en los últimos años. Digo, yo empecé a ir a Paraguay ahí a principios del 2000 y realmente ahora hace unos años que no voy, antes de la pandemia, pero en realidad cada vez que iba como que notaba, son de esos lugares donde uno siente, digo, salvando las distancias que nada que ver, pero como cuando uno va a Chile, ¿no? Digo, que siente los cambios permanentemente, va cada dos, tres años y es bien distinto. Hay mucho uruguayo y mucho argentino. Obviamente, invirtiendo allá, las tierras a esta altura, no sé si le quedan algún paraguayo, deben ser en su gran mayoría de los argentinos y de los uruguayos. Creo que es un país donde hay mucho por hacer y esto, yo no sé si voy a aportar mucho más, ¿no? Digo, el tema de la corrupción es un tema importante. Es un tema, es un país bilingüe que a veces nos olvidamos de eso, ¿no? Digo, es un país donde en realidad recién en los últimos años, y eso tiene que ver con alguna de las consultorías que hice yo allá, se incorporó y se asumió que el guaraní era el idioma nacional, ¿no? Pero eso también ha significado en términos, como una especie de ruptura muy fuerte en lo social. O sea, no solo el arrastre de la guerra de la Triple Alianza y todo eso que significó, bueno, que quedaron cinco mujeres para cada hombre y todo, bueno, no me voy a extender mucho en eso que creo que todos y todas conocemos, pero es un país bien distinto, que hay que conocerlo, que hay que... También la fantasía de que son todos atrasaditos es mentira. Hay, justamente, el tema del bilingüismo es un tema que atentó mucho contra la capacidad educativa, ¿no? Hasta que se asumió que el guaraní era un idioma, los gurises llegaban a la escuela y se encontraban con que había una maestra que les hablaba nuestro idioma, ¿no? Entonces, eso era muy fuerte, porque además las características del guaraní son bien distintas a las características de nuestro idioma. Yo siempre digo que el día que sea vieja, porque todavía no lo soy, aunque no lo crean, quiero aprender guaraní, porque tiene unas características muy buenas, es un tema maravilloso. Es interesante eso que estás diciendo, ¿no? Qué interesante. ¿Cuántos uruguayos tienen interés en el guaraní? ¿O aprenden o han aprendido el guaraní? Exacto. Yo no, confieso así de pique, yo no estoy... Y es un idioma maravilloso, porque es un idioma que no tiene nada que ver con la construcción nuestra idiomática, ¿no? ¿Qué decías, Mariela, tú? Sí, Mariela, tú decías que también... A mí también me encanta el guaraní, trato de aprender pila, y estoy siempre buscando el origen de los nombres, porque claro, nuestra geografía, desde el nombre de nuestro país, está en guaraní. Exacto. En todos lados, los ríos, los cerros, todo tiene nombres guaraníes, y me parece precioso, y siempre le transmito antes a mis hijas, ahora a mis nietos, ¿qué quiere decir cada cosa para despertarse? Pero además es un idioma ideográfico, no es un idioma vocal como el... Es decir, tiene toda una serie de características muy diferentes a lo que es nuestro idioma, y es un idioma que está muy vinculado a la tierra, a la naturaleza... Sí, mira, Marcos dice desde la audiencia que guaraní es el idioma más antiguo de América del Sur. Albérico, por su lado, hace notar que el Mercosur incluyó en 1992 al idioma guaraní, junto al español y al portugués, como lenguas oficiales, ¿no? Claro, claro, pero realmente me parece que... O sea, es un país que uno tiene que conocer. Yo creo que los uruguayos para poder... Incluso para poder pensar, yo creo que hay economías totalmente complementarias. Claro, lástima la corrupción, lástima el narcotráfico, lástima un partido como el Colorado, que es prácticamente un partido institucionalizado, ¿no? Entonces, y los pocos intentos que han habido de que no fuera, que la gente ha votado a veces, han terminado en desastres. Entonces, digo, claro, es un país complejo, pero me parece que cuando me plantearon la idea de conversarlo hoy, me gustó mucho, me gustó mucho, porque además siento un cariño especial por ese país. Y ahora le toca a Diego, que fue que ando para el final. Cortito nomás, a ver, primera referencia, primera impresión, me gusta que uno ve en Peña un liderazgo joven y como arraigado a la institucionalidad y a los valores de una república, uno no ve acá a un populista, en este caso de derecha, como se le interpreta que es el espacio político en el que se ocupa, en el que se ubica Peña y el partido. O sea, uno no ve un líder populista nuevo en América Latina. Eso tiene que estar bueno, verlo de esa manera. Y yo creo que lo otro que lo mencionábamos recién, ¿cuántos uruguayos, lo hablaba con uno de Flores, un empresario de Flores de la parte agrícola, que está en Paraguay también, y me decía eso, ¿no? ¿Cómo hubo uruguayos que han tenido la visión de ver y de detectar oportunidades en el Paraguay? Y hoy hay casi en el entorno de 2 millones de hectáreas en Paraguay que están en manos de uruguayos. Y lo están en la zona del Chaco y del Chaco central para arriba, toda aquella zona que Paraguay conquista, ¿no? En la guerra con Bolivia. Con Bolivia y el general de Garribia era, ¿no? De Garribia. Y había un alemán del lado boliviano, que eso era lo anecdótico, ¿no? Kuntz, creo que era. ¿No? Y cuando los uruguayos van, realmente fue una patriada, porque tuvieron que desmontar, construir caminos, no había buena conectividad, o sea, fueron a una zona realmente que hoy ya tiene otro nivel de desarrollo. Entonces, ¿qué oportunidades puede generar eso para el intercambio entre Uruguay y Paraguay? Oportunidades de negocio, que tantos uruguayos, mucho más que en esa zona, me decía, son los uruguayos los que han invertido, no son los argentinos. Son los uruguayos los que han realmente invertido fuerte en esa zona, porque detectaron una oportunidad. Y me decía algo interesante, dice, esto fue el sector privado uruguayo que vio una oportunidad. Esto no fue en el marco de un convenio entre los dos estados para promover, o que el gobierno uruguayo hizo una... Fueron los privados que de a poco detectaron una oportunidad y fueron para esa zona. Y además, bueno, hay que ver justamente qué oportunidad genera todo eso para enriquecer más la relación Uruguay-Paraguay, aprovechando que los uruguayos somos tan bien vistos y que vemos tan bien para los paraguayos, no así los argentinos, por lo que decíamos recién, la guerra, lo que fue el comportamiento de Uruguay, después la entrega de los trofeos de guerra, ¿no? Hay un acercamiento, ¿no? Somos los únicos arrepentidos. Además, en el 2021... Me hacen aclaraciones en ese sentido, ¿no? Cuando vamos a decir correctamente cómo fueron las cosas, Uruguay no participó de la guerra, de la triple alianza. Quienes participaron, y más aún, tuvieron fuerte responsabilidad en originarla, fueron los malos orientales que luchaban por derrocar al gobierno democráticamente elegido. Sí, sí, bueno, coincido con eso, coincido con eso, pero de todas formas, formalmente participamos como Estado. O sea, nos gusta o no, participamos. Yo, por supuesto que yo le quitaría el nombre a General Flores, pero... Y decímelo a mí, que lo llevo en el departamento. Pero, no, y además también el vínculo con Artigas, nuestro prócer. Digo, en el 2021 se cumplieron 200 años de que Artigas ingresa al Paraguay. Digo, son cosas que también tendríamos que culturalmente y simbólicamente explotarlas mucho más. Pero yo creo que, sin duda, me parece la cercanía entre los presidentes también. Hay buen diálogo, muy buena relación. Más allá que es verdad lo que dice David, Abdo no acompañó mucho las posturas de la calle Pou en las cumbres respecto al Mercosur. Pero Uruguay y Paraguay tienen que seguir afianzando el vínculo para fortalecerse como bloque también dentro del Mercosur en lograr los tratados de acuerdo de libre comercio y también en cuestiones internas del Mercosur, como es los fondos estructurales del Mercosur, el FOSEM, esos recursos que los países más grandes vuelcan en beneficio de los países más chicos para justamente eliminar las asimetrías que hay adentro del Mercosur. Entonces, hay un montón de oportunidades. Pero destaco eso, ¿no? El sector privado uruguayo, ¿cómo detectó una oportunidad? Tal vez mucho antes que los propios gobiernos, ¿no? Sí, los oyentes van haciendo aportes, complementando lo que ustedes dicen. Por ejemplo, a propósito de ese proceso del que hablabas, ese proceso, ¿cómo lo podemos llamar? Colonización rural. Agrícola, ganadera. Bueno. Sí, destaca el oyente el papel de los menonictas en toda esa aventura, ¿no? Y en el dominio del territorio, en la clave a propósito de cómo trabajar allí, etc. ¿no? Es otro ángulo, ¿no? Es verdad, es la zona donde estaban los menonictas. Muy dura, muy dura. Las crónicas de la guerra del Chaco. Terminaban todos con el agua. Sí, claro. Peleando por el agua. Después, otros oyentes hacen notar que muchos uruguayos, quizás más de los que suponemos, muchos uruguayos seguramente tienen o tengamos genes guaraníes. Daniel Vidar decía eso, que más que charrúas somos guaraníes. Sí, y bueno, y otros hacen el énfasis por el lado de la toponimia, ¿no? La toponimia en nuestro país demuestra que quienes tuvieron verdadero peso acá en la banda oriental fueron los guaraníes. Y bueno, pensemos en nuestro indio Andresito, en flores tenemos un pueblito que lleva el nombre Andresito, ¿no? Seguro. Pues es que estoy tratando de leer los mensajes y no puedo, no puedo por la cantidad que se están acumulando. Hemos tocado acá un punto sensible, un asunto que interesa, interesa tanto por el lado de gente que conoce Paraguay como de gente que tiene, bueno, dudas o preguntas incluso para plantear. ¿Con quién voy ahora? ¿Con Mariela o con Teresa? Pues yo quería decir dos cositas. Una, recordar que tenemos una escuela allá, una escuelita uruguaya en el solar de Artigas, con maestra uruguaya y todo, que, digo, mucha gente sabe pero otra mucha no, y que es una escuela muy prestigiosa en Paraguay, muy bien vista. Y lo otro, se me borró. Lo otro se te borró. Mira, te ayuda Teresa. Teresa, ¿qué ibas a agregar tú? Sí, yo iba a agregar, sobre esa escuela en particular, de la cual habla Mariela, que es donde vive la casa que era de Artigas, realmente, digo, es cierto lo del prestigio, hay lista de espera para entrar a esa escuela, y hay toda una cosa alrededor de eso y del recuerdo, y de, bueno, digo, es muy emocionante ir, yo he ido más de una vez, y es muy emocionante ir a esa casa, a esa escuela, y hablar con la gurizada, realmente hay todo un entramado cultural que debería ser más conocido y más cultivado acá en Uruguay. No es el caso de Paraguay, en Paraguay lo tienen bien clarito. Y yo quisiera, de nuevo, reiterar esto que decía recién, de nuevo, reiterar, estoy redundante. Quisiera reiterar esto que decía de la necesidad de que los uruguayos empecemos a mirar a Paraguay de otra manera. A mí me parece que, lamentablemente, tenemos mucho prejuicio y estereotipo con los paraguayos. Tenemos mucha cosa de, bueno, del país corrupto, atrasado, ¿no? A eso iba, a eso iba con la pregunta que les hacía al comenzar este segmento, ¿no? Por eso me parecía interesante, me parecía jugoso seguramente discutir hoy a propósito de Paraguay, a propósito de lo que conocemos de Paraguay, y a propósito de la relación Uruguay-Paraguay. Claro, hay mucha cosa, es decir, por eso yo decía, hay mucha cosa que se explica por el tema de la negación del bilingüismo, ¿no? Es decir, hubo mucho, durante muchos años uno veía en las estadísticas educativas, en UNESCO y todo, como que los gurises paraguayos eran, no sé, digo, tenían una performance terrible. Y no era eso, era lo que yo decía recién, ¿no? Entraban a una escuela donde les hablaban en un idioma que no era el que se hablaba en sus casas. Entonces eso generaba un conflicto importante. Recién en el año, así por fines de la década del 90, fue que se empezó a establecer el bilingüismo en la educación paraguaya. A mí me tocó trabajar en la implantación en el ciclo preescolar de eso. Entonces, me parece que todas esas cosas hacen que tengamos que entender que su proceso cultural ha sido distinto. Pero eso no significa ni que sean atrasados, ni que... No, sino que significa que eso, mezclado con todo el problema del trauma que significó la guerra, más todo el grave problema de corrupción que tienen ahora, a mí me parece que Uruguay podría jugar un rol, esto que estaban diciendo de la gente, de los empresarios, de la gente que a nivel privado empezó a trabajar, pero que también debería ser como una especie de política de Estado, ¿no? El tener más hermandad con el Paraguay. Cuenta mi yerno, que es guitarrista de La Vela Puerca, este sábado La Vela va a tocar a Paraguay, y me recuerda que hace muchos años que van, lo cual es verdad, con mucho éxito. Y me parece lindo que se sepa también que nuestros artistas también están llevando nuestra cultura y nuestra idiosincrasia a Paraguay. Y me acordé lo que iba a decir, que es que también muchos paraguayos se han radicado históricamente en Uruguay, en sus momentos perseguidos políticos, pero digo, antes de... Y también tuvimos el plan Condor y los desaparecidos, ¿no? También, pero tuvimos... Yo me acuerdo, por ejemplo, de Andrés Flores Colombino, que era paraguayo, que murió hace poco, o el doctor de Guzmán, Leonardo Guzmán, también es paraguayo. Me acuerdo en Durazno había un médico paraguayo, Rossi, que siempre recordaba su origen, o sea, ellos siempre han estado vinculados a Uruguay. Mirá, atenti, hablando de adelantos, hablando de otras posibilidades, Elena nos recuerda, para los interesados en el legado indígena, en especial guaraní, que esta semana el programa Paisaje Ciudad, acá en Radio Mundo, va a abordar su presencia en Montevideo y en el resto del país. Paisaje Ciudad. Jueves, dos de la tarde, acá en Radio Mundo, con Willy Rey al frente, con Malena Rodríguez. Bueno, ahí, por ese lado van. Y quien pasa el mensaje es Elena Petit, que trabaja en la producción de Paisaje Ciudad. Hay temas para los telegramas, ¿tienen? Sí, enseguida volvemos con el último segmento de la tertulia. ¡Gracias!